En los 90, los raperos eran más ganteri, más asesinos, y eran más problemáticos que ahora. Y tú no sapeaste, tú fuiste para esa gente y la policía te soltó porque tu cara era bonita. No, aquí nadie es chiquillo. Hermano, fácil de entrar, pero difícil de salir. El que sale rápido es porque es sapo. A ti yo no te he visto regalarle ni un centavo a nadie, Anuel. Anuel, doble cara. Anuel, tú no eres capo. Anuel, tú no eres ganteri. Ustedes mismos tienen APR. La juventud de APR. Dañar por su forma de mezclar la música con la calle. Ok, les que eres gente de YouTube, ¿qué tal estamos? Espero que estéis todos y todas de maravilla. En el vídeo de hoy venimos con un contenido especial, un contenido llamativo, un contenido que muchos y muchas cibernautas me han enviado. ¿De qué te estoy hablando? Bueno, pues de un vídeo de un rapero, ¿verdad? De un artista urbano, el cual ha puesto bien claro al Alfa y también a Anuel AA. El rapero se llama Flayvamatic y realmente no es que sea una persona muy conocida dentro de lo que cabe, pero lo que ha hecho acumula miles y miles, bueno, decenas de miles de visitas en YouTube y en otras plataformas. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, pues ha dado su opinión sobre Anuel AA y sobre el Alfa, una opinión que está dando mucho de qué hablar. Este rapero, entre otras muchas cosas, ha dicho que el Alfa está falto de humildad. Y entre otras muchas cosas, de Anuel AA ha dicho que Anuel AA es un sapo. Expresiones como estas han hecho que cibernautas envíen sus vídeos una y otra vez hasta que, como te he dicho en anterioridad, acumulen hasta cientos de miles de visitas en Internet. Vamos a ver de inmediato qué ha sido lo que ha tenido que decir esta persona y, por supuesto, vamos a hablar en torno a ello. Pero antes me encantaría recomendarte lo último del grupo musical de Los Ricans. Vienen rompiéndolo con una tiraera musical titulada Rodenticida y va dedicada para parte del personal del equipo radial Talentos de Barrio de Orlando, Florida. Ya que personas del equipo de ese espacio radial le han hecho una puercada a este grupo musical. Roncan, les dan un toque de poder y te roncan, dicen ser humilde pero siempre hablan y roncan nosotros... Ozzy Fresh, Raz y Tony Rivera son las personas que conforman el grupo musical de Los Ricans. Se te acabó la fiesta, el gatúo está de vuelta, gracias por la poquiajera, promo gratis pa' mi cuenta. Me gustaría muchísimo que le dieras tu apoyo a estos increíbles artistas urbanos porque lo necesitan y son personas que de verdad tienen ganas de echar para adelante como la mayoría de artistas urbanos, ¿verdad? Y a estos también se mantienen en la lucha así que por favor dale tu apoyo. Y si eres un artista, un empresario o una empresaria y te gustaría dar a conocer tu negocio, tu producto, tu canción, lo que sea. Y quieres hacerlo mediante mi canal, ponte en contacto conmigo a través de Instagram que tienes mi Instagram abajo en la descripción. Muy bien, ahora sí procedemos con el contenido que tengo preparado para ti. Y vamos a ver qué ha sido lo que este artista urbano ha tenido que decir y por qué acumula tantas miles y miles y miles de visitas en internet por sus palabras. Muchísima atención. Cuando uno dice la verdad, todo el mundo te apoya. Cuando uno dice la realidad de la vida, brother, todo el mundo te apoya. En los 90, los raperos eran más ganteri, más asesinos y eran más problemáticos que ahora. Y a los artistas que estaban subiendo no les importaba eso. Todo lo que eran grabados con Biggismore, Notorious B.A.G. y con Tupac. Tupac fue a la cárcel. La apostaron en la inversión y ni a eso lo paró. Entonces estos raperitos ahora de Acuara, de Dominicana. Porque en Dominicana hay buenos artistas, te voy a hablar claro, para serte sincero. Para serte sincero. Yo felicito a Ruchi, que es un man que se mantiene, y es un man que está humilde, y es un man que está con el pueblo. Pero el Alfa tiene tanta plata y no está con su pueblo, no está con su gente. Se pasa mamando, bicho. Mamando, le huevo a los panes para grabar con él. Mamando, mamando, y todavía no metí un Lash. Todo ese a poco en la canción que todo ha grabado. Ni una me ha gustado todavía, que era la que había grabado el Alfa. Ni una. Letra infantil. Nosotros como público nos merecemos algo bueno. Algo serio. No porquería. No una lírica de chiquillo. Aquí nadie es chiquillo. Estamos en el siglo XXI. Ya tenía que haber avanzado la música, no atrasarse. Entonces yo no sé qué ellos están pensando de la vida. El otro es Anuel. La era hasta la muerte. Que esto es que el otro es la calle. Estabas preso y también se apiaste. Saliste. Dos años metiste y saliste. Te cuyeron con un poco de arma. Nunca agarraron a Anuel. Anuel agarraron con un poco de arma. A Tecachi nunca lo cogieron con nada. Nada más lo están vinculando. Y tú saliste más rápido que Tecachi. Dos añitos. Metiste. Y tú no sapeaste. Te fuiste para la gente y la policía te soltó porque tu cara era bonita. No. Aquí nadie es chiquillo. Hermano. Fácil entrar por difícil salir. El que sale rápido porque es sapo. Entonces si tú eres sapo. Anuel. Eso no es problema mío. A mí me interesa que. Yo he grabado con Anuel. No con los problemas de Anuel. Yo quiero grabar con Anuel. Los problemas de Anuel son los problemas de Anuel. Tiene que ver cómo tú lo resuelves. A mí me interesa la música que hace Anuel. Se han basado todo este tiempo en estar encima de Tecachi. Que Tecachi es Tecachi. Tecachi es una gran persona. A Anuel le he visto haciendo grandes cosas que todavía no te he visto a ti. A ti yo no te he visto regalarle ni un centavo a nadie, Anuel. A Anuel no le he visto ni un video regalando un centavo a nadie. Porque ya perdieron el olfato. Se olvidaron de donde vivieron. La misericordia es algo bonito. Y el que da misericordia va a recibir misericordia. Así que. Antes de ser buen rapero. Primero tienes que ser buena persona y agradarle a la gente. Porque esa es la misma gente que te sube. Y la misma gente que si quiere te pueden bajar. ¿Me estás entendiendo? Esto es para que abran la mente y reflexione un poquito. Y de estar roncando a la gente lo que tú tienes. Lo que tú tienes es tu problema, brother. A miro mucho a Baboni. Que Baboni tiene lo suyo y él nadie sabe lo que él tiene. Y a ese tiempo de roncar con plata, dinero y prenda pasó. Esos fueron por allá por los 98, 2005, 2001. Esos tiempos de piti a prenda. Ya estamos en el siglo XXI. Mientras más sencillo, mejor. Que tu música hable por ti, Anuel. 24 años en este negocio. Cuando yo cante, empecé a cantar. Tú todavía no existabas en las bolas de tu parte. Ya no existías. Así que ¿quién eres tú para juzgar y para decir? Y el alfa también. Tremendo mamahuevo. Agarrate. Y que voy a hacer. Voy a hacer. Después te dicen. Por allá no hagas esto. No hagas esto. No hagas esto. Y tú como menso bobón. Caes. Pero que eso pa. Tú tienes una vida costosa. Limocinas, carros, aviones. Yo no te envidio a lo tuyo porque tú trabajas de lo tuyo. Casas, apartamentos. En menos que tienes de todo, ¿no? En menos que también de mi casa también se pague impuesto por lo que tú tienes. Me imagino. Entonces yo quiero que tú sepas, alfa, que tú te das falta de humildad. Y tienes que pisar la tierra porque así mismo como Dios te sube, la gente te sube así mismo. La gente te baja, Dios te baja. La gloria sea de Dios. Y agradecerle a la gente. Eternamente a la gente que te puso donde tú estás. Y te dio lo que tú tienes. Mañana no he prometido pa' nadie. El tiempo es muy corto pa' trazarle la vida imposible a otro. Cuando tú mueres en el perro te fuiste, papi. No estás entendiendo. Voy y repite. En Dominicana hay varios artistas que son buenos. Pero alfa, tú no eres uno de esos artistas pa' mí. Tú no lo eres. Para serte sincero, brother, lo siento, pero tú no eres un artistas pa' mí. Si tú andas tener plata, diamante, oro, lo que tú quieras. Pero mi respeto no lo tienes. ¿Oíste? Mi respeto no lo tienes porque eres raro. Te comportas raro y actúas raro. Doble cara, dices una cosa, haces otra. Y esas personas siempre van a ser así y nunca van a cambiar. Anuel, doble cara. Anuel. Impulsivo. Anuel. Ridículo. Y todo el mundo sabe que el que te tiene a ti caminando es Karol G. Todos saben que Karol G es la patrona. Mi respeto a Karol G. Esa pelea es bien humilde. Espero que no le vayas a cagar su vida a ella. ¿Por qué? Porque debe ser el 50 y 100 de Puerto Rico. ¿Me estás entendiendo? O el Tupac de Puerto Rico. Tupac era un gran artista, pero ya no existe por su forma de ser. Y por su desboque bucal. Ya no existe. Yo estoy en Panamá, papi. Yo no entiendo lo que tú tienes, pero yo tengo tranquilidad y paz. ¿Por qué? Porque ese tipo de plata que tú tienes, ese tipo de vida que tú tienes, no te da tranquilidad, no te da paz. ¿Me estás entendiendo? Y suelta a 6ix9ine. Porque 6ix9ine te llevó a su casa a comer con su mamá. Cualquiera no te lleva a comer con su mamá. Respeta eso, valoriza eso. Igual alfa. Se más hombre, loco. Toma tus decisiones por ti mismo, por tu corazón, por lo que te diga tu mente. No sea robot, marioneta. No sea robot, marioneta. ¿Me estás entendiendo? Porque ninguno de ustedes, voy y repito, son asesinos, matones, jefes de mafia. Ah, no era ti, el delirio. Ustedes hoy no iban a Puerto Rico, va. Y pacho. Tuviste que manda a Kendo a hablar para poder entrar a Puerto Rico. ¿Ah? ¿Me estás entendiendo? Entonces, eso te dice que tú, tu plata y todo lo que tú quieres, vale verga. Y que la calle pesa, va. No mezclas la calle con tu música. Está bien. Representa la calle. Sigue haciéndolo. Sigue dándole orgullo a la calle. Pero no te metas a mezclar la música, tu trabajo con la calle. Porque no vas a tener nada bueno, papá. De mi mejor amigo, a los soblabos bien llamar. Ya lo insisto, por hacer eso. Y que Dios, por lo que quieran, a la gloria siempre. Y nunca ha volvido de él. Mira, aquí tengo la gota. Mi papá, mi hermano, mi hijo, y ella. Lloro eternamente, lo recuerdo. Gran personaje, gran líder musical, pero no existe por hacer lo que tú quieres hacer. Me entienden la batería de la música, brother. El maleante es maleante y el músico es músico. Dos líneas diferentes. Oye, cada quien en su línea, no es. No te denigra una con la otra. Mi respeto que yo le doy a los manes. Son cinco personas en Puerto Rico. Que yo le doy mi respeto, que yo he visto, estudiado, analizado que son buenas personas. Se lo voy a mencionar a esos cinco boricuas que para mí son personas serias. Y que se puede con ellos bregar a lo profesional y no andan con chiquillada caminando en el aire. Uno, el arcángel, mi respeto. Lo amino mucho. Y lo digo porque es así. No me da pena decir que la música es buena o que yo amino a una persona. Porque yo soy real y no escondo mi sentimiento. Dos, Farruko. Que viene a Panamá siempre. A ver cómo ayuda a alguien de aquí que tenga talento. Farruko. Querido aquí en Pitigüay. Querido. Esta es la escuela. Aquí empezó todo. Aclaro eso. Aquí empezó todo. ¿Ya? El tercero. Nikiyan. Muy humilde. Si él ha matado, si él ha tirado, si él ha disparado, si él ha choteado. Es el problema de él. Pero cuando él llega aquí. Muy humilde. Mucho respeto para la gente de Panamá. Para el artista de Panamá. ¿Ya? Ya van tres. El otro. Que yo doy mi respeto. Gueto, gueto, gueto. Que nosotros aquí en Panamá lo respetamos y lo apreciamos. Pero que él ni sabe. Niengo Flow. Niengo Flow. Real. Más real que tú. Tú estás lleno de pupú. De la pura mentira. Pura falsedad. ¿Ya? Y no le voy a quitar el sumérito al último. Que de repente yo pueda sentir molestia con él. Porque se olvidaron de la escuela. Y yo no llevo a una escuela. Y yo no era a Dubu. Y en esa escuela sigue habiendo soldados. Yo con mucho dinero. Yo voy a esa escuela. Y yo me aseguro que esa escuela siempre cita. Porque de ahí empezó todo. Yo te quiero decir. De que se han olvidado. De donde le consiguieron su Flow. Su idea. Y su sueño. Para convertirlo en internacional. Ustedes pueden decir. No. Nosotros le metimos el rap. Nosotros le metimos. Y le metimos. Y nosotros decimos estos famosos. Y nosotros te pueden decir lo que usted quiera. Pero nosotros lo podemos decir. Nosotros somos dueños. Eso. Cuando nosotros hacíamos eso. Ustedes todos se sentaban a ver. Ustedes no lo van a aceptar. No lo van a decir así. Porque ustedes no tienen la pelota. Ni la bola para hacerlo. Y voy a decir quién es el número 5. Que yo respeto. Pero está perdiendo mi respeto un poco. Porque está perdiendo su liderazgo. Y su respeto ante los otros latinos. ¿Me está entendiendo? El señor Daddy Yankee. Daddy Yankee. ¿Por qué? Porque el Daddy Yankee. Es una figura. Con mucho poder. Y si él va para cada país. Y él agarra un rapero. Dos, tres, raperos. Cinco raperos. Y los vete a trabajar. Eso es bueno. Dios ve eso. Y ayuda a los artistas. Porque somos latinos. Somos latinos. Ustedes pueden ser americano. Porque tú tienes. Ustedes son una bandera más grande. De una estrella más grande. ¿Dónde ha estado subiendo? Nosotros somos latinos. Centroamericanos. Sudamericanos. Chile. Amo un miente de Chile. Lo y su respeto. Y para mí. Es el mejor público. Que yo conozco. Y mi carrera. Porque me han dado su cariño. Atención. Esas cosas se valorizan. Oiga, amigo. Camina con los pies de la tierra. Anuel. Que todo lo que sube. Vuelve y baja. Y a mis amigos de la lata. Ella es mi chat. Y me ha acumulado aquí. De repente. No te dice. Que a collar. Diamante. Pero. Soy real. Y soy artista. Y barra sabe más de mí. Todo un propósito de Dios. Porque está pasando. Lo que está pasando ahora. Y le voy a hacer a Dios. Por utilizarme. Para que pase. Lo que está pasando. Porque todo Dios lo permite. Por una razón. Dios te da. Dios te quita. Y te pasa el hueco. Esos caminos me vienen hablando. Una de Six Dane. Six Dane es un pedazo joven. Él está joven. Cometió errores. Como todas las personas. Ya. Ven. Está hablando de la persona. Esto que de lo otro. Para que ella comete un error. Para que ella puede chotear. Para que ella puede chotear. Para que ella puede chotear. Estamos dispuestos. Estando en el mundo. Siendo mundanos. A cometer errores. Y a meter la pata. Si tú quieres sentirte. Que tú eres perfecto. Entonces. Préstete a la iglesia. Y ahí yo voy a entenderte. Pero hay que saber. Perdonar. Olvidar. Y seguir adelante. Como te dije antes. El tiempo es muy corto. Para estar. En situaciones. Que no nos van a ganar. No nos van a. Ayudar en nada. Quiero que sepan algo. Anuel. Tú no eres capo. Anuel. Tú no eres ganster. Anuel. Lo que tú quieres. Dios te lo regaló. Aprovechalo. Inviertelo. Inviertelo. Anuel. Aprovecha. Anuel. ¿Me está entendiendo? Esto es real. La calle. La calle de nosotros. Te lo digo. Porque acá. Para baño. Soy calle. Yo ando en todos los lugares. Peligroso. Calle. Pero no porque yo se ama. Me tire. O compre la habitada. O el amor de nadie. Es porque yo soy real. Y me conoce. Mi nombre fue hecho. Caminando la calle. No lamboneando. Ni hablando de nadie. Y si realmente tú eres real. No me estás que eres real. Y camina por el botón de la tierra. Me está entendiendo. Lo musical es lo musical. Lo personal es lo personal. No me crees lo musical con lo personal. Music es a mission. No es a competition. All right. Stop talking about Tekachi. And do what you got to do with your music. And try to come out more. Try to get some more million dollars. That you got right now. Alpha. So pa compa. Tu eres la cabeza de tu país. Y pones a los manes a pasar pena. Yo no entiendo loco. Pero mira. El tiempo es bien perfecto. Acá mi persona. Aka. Afe. Flegamati. Mi respeto. Tikiway Panamá. Siempre lo voy a representar. De la mejor forma. Me voy a dar mi bandera en alto. Porque no soy bufón de nadie. No sigo a nadie. Solamente sigo a Dios. Porque todo hombre en la tierra. Es capaz. Vos te digo. De fallar. De cometer errores. Estamos en el mundo. Y si quieres ser perfecto. Vete para la iglesia. Y adora a Cristo. Como se tiene que hacer. Pero no me venga. Diciendo a mi que tu estabas preso. Por arma. De fuego. Saliste. Y ahora tu eres un santo. Y tu no puedes grabar con derecho. Porque te cae sin chata. Porque tu también eres un chota. Tu también eres un chota. Tu también eres un chota. Entonces. Don't play no games bro. Keep it reals. Do your music. Make your money. And forget about the rest. Ok. Only time. Como dice Arcángel. Only time we tell. El Arcángel. Mi respeto. Arcángel dice. Solo el tiempo te dirá. Quienes son tu verdadero amigo. Y si tienes uno. Valorízalo. Me despido. Simplemente fue para aclarar. De que yo no estoy en esta mierda. Por fa. Si Dios me quiere regalar. Me lo va a regalar. Y si no. Bien. Si te cae sin me va a regalar. Porque Dios le dio. Te cae sin que me regalara. Somos instrumentos de Dios. Bien. Y si no. Sigo en los míos. Porque si yo no te voy a buscar los míos. Para traer a mi familia. A mis hijos. Todos los días. Y yo no. Peleo por los míos. Ni uno de tus millones. Ni tus diamantes. Ni tus collares. Ni tu carro. Ni tu limusina. Ni tu mamá. Ni tu mamá. Así que a mí me vale. Dos. Dos pepinos. Lo que tenga tú. Y el alfa. Simplemente. Deben estar. Abusando ya. Porque están abusando. Otra cosa que le quiero decir. Tecachi es el mejor ahora mismo en Estados Unidos. Actualmente. Y te quieren hacer. Fama con Tecachi. Te quieren. Levanta su carrera con Tecachi. Tengo una sorpresita para ti. Manuel. Espera el día más. Tengo una sorpresita para ti. Vamos a ver si tú eres bueno de verdad. Alto y claro. Acá fue la matiz y gabé. Ya saben. Compórtese como personas adultas. Y no me quede la música con Ganderico. Ustedes mismos tienen APR. La juventud APR. Dañada. Por su forma de mezclar la música. Con la calle. La música es algo para gozar. Para relajarse. ¿Qué pasó en el Choliceo? Cuando llegaste. ¿Qué pasó en el Choliceo? A mí no me tiran bala así en Panamá. Menos a Yapaní tampoco. A nosotros no tiran bala así. Nosotros nos reciben con amor. Y nosotros nos vamos solos si queremos. Sin seguridad. Nosotros nos andamos con seguridad en Panamá. El único país donde tuve los raperos. Parqueaban en todo lado. Y caminando por todo lado. Repétalo. La coita. Esa es lo que es César. Y todos recuerden siempre. Todo sale a la luz. Todo lo oculto sale a la luz. Y Dios es bueno. Todos los días. Me despido. Yo lo vendría. Compartan el like. Para que mis pensamientos son de corazón. No es maldad. Y no es rating. Porque el rating me lo da Jesucristo. Cuando me da todos los días un día más de vida. Los quiero. Después de haber visto esto. Yo quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Qué resaltarías de lo que ha dicho? ¿Qué te parece bien? ¿Y qué no te parece bien? ¿En qué estás de acuerdo? ¿Y en qué no estás de acuerdo? ¿Qué opinas sobre todo lo que has visto? Déjame tu respuesta abajo en la cajita de comentarios. Por favor. Dicho esto. Quiero pedirte que te suscribas al canal. Ya que subo vídeos a diario. Y muchos de ellos pueden que te interesen. Que apoye este vídeo con un gran like. Que compartas el contenido si te es posible. Que me sigas en redes sociales. Que las tienes abajo en la descripción. Y dicho esto. Simple y llanamente. Me toca despedirme. Y agradecerte enormemente. El haber estado aquí. Una vez más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Guapo y guapas mía.